bueno estamos desde el puente de london aquí con mi mamá grande un saludo para la familia vinimos a los años la primera vez en la vida esperemos que algún día podamos repetirnos y si no pues a donde nos lleve el destino qué opinas cuál es el próximo viaje? al ecuador no menos al ecuador bueno a donde nos lleve el destino salud para todos y hasta luego